Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos nuevamente. Ya son cinco minutos pasadas las diez de la mañana. Y bueno, como dije hace un momento, vamos a empezar ya de una vez. Tenemos bastante información, entonces yo creo que sí hay que apurarnos un poquito. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Edgar López. Yo soy soporte técnico, capacitación, elaboración, bueno, hago lo que son, elaboro lo que vendrían siendo proyectos aquí en Equipos y Cintas. Ya hay bastantes personas que me conocen. Y bueno, al igual ahorita durante el webinar, me gustaría que al igual si tienen preguntas, cualquier cuestión, lo podemos hacer en el área de preguntas. Y bueno, me gustaría, si es que es como algo como bastante fuerte o una pregunta interesante, pues podríamos resolverla al momento. Si no, pues al final, al igual también podemos dar unos cinco minutitos antes de que nos vayamos para que podamos resolver todas las dudas que podamos llegar a tener. Y bueno, sin más, vamos a comenzar para darle velocidad a todo esto. La dinámica es que, bueno, vamos a tener dos presentaciones. Como ya saben, el webinar es acerca de dos series. Uno que es la serie Q y otro que vendría siendo la nueva serie de Subwoofers Q. Ahorita vamos a ver esta presentación de los Subwoofers Q porque, bueno, tenemos un tipo de introducción para que también conozcamos un poquito más de la marca de KEF. Y bueno, fíjense, les voy a platicar un poquito, ya saben, cultura general. KEF fue fundado en 1961. Como ustedes ya saben, KEF es un manufacturador de altavoces, es una marca británica. Desde sus inicios, bueno, siempre ha marcado como esta cuestión de la innovación. Y bueno, ha marcado pauta, ¿no? Tal cual, por ejemplo, de sus productos insignias, lo que es el Uniq, pues sí marcó una pauta en lo que vendría siendo la industria del audio residencial. Y bueno, han sido pioneros en el mundo en la cuestión de llevar equipo de audio, ¿no? A muchos hogares. KEF desarrolla productos de audio, pues a nivel mundial. KEF es una empresa a nivel mundial. Se vende prácticamente en todo el mundo. Tiene un área de investigación, de desarrollo e ingeniería bastante importante. De hecho, es de las cosas que más presume KEF. Y bueno, esto marca sobre todo una pauta, ¿no? También en esta cuestión de que ellos desarrollan tecnología, ¿no? Pues a base de estudios, ¿no? A base de un área científica que desarrolla tecnología. Y bueno, el fundador de KEF se llamaba Raymond Cook. Este señor es, o fue más bien, un ingeniero de la BBC. Bueno, tuvo sus principales inicios como ingeniero de la BBC. Y bueno, la idea de Cook era crear altavoces. Sobre todo en la cuestión de innovación de materiales. Y utilizar métodos de medición sofisticado, ¿no? Y bueno, eso lo podemos encontrar en un montón de productos. KEF tiene una forma de analizar un producto antes de llevarlo a producción. Que se llama análisis de, el análisis de elemento finito. Y bueno, este tipo de análisis es básicamente el llevar modelos físicos. Modelos matemáticos y unas computadoras, o en este caso, pues, supercomputadoras, ¿verdad? Este, procesan toda esta información. Y ellos pueden saber cómo es que se comportan los altavoces. Cómo es que se comporta, por ejemplo, el aire, ¿no? Este, en los gabinetes, etcétera, ¿no? Para que, bueno, ellos estén seguros que de las innovaciones que ellos hacen, realmente tengan un efecto importante, ¿no? En el diseño de los altavoces. Y bueno, KEF hoy en día es una empresa que forma parte de otra empresa más grande que se llama Gold Peak Group. Esta empresa es un fabricante, por ejemplo, este, también de muchas otras cosas, pero como de lo más insignia o de lo que más podemos encontrar nosotros, es que Gold Peak es un fabricante de baterías a nivel mundial. De hecho, es el fabricante más grande de baterías a nivel mundial. Y bueno, obviamente KEF es un manufacturador de altavoces y produce altavoces para un montón de marcas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí tenemos Fender, Marshall, QSC, ¿no? Que va desde la cuestión musical hasta la cuestión de uso profesional, por ejemplo, en el caso de QSC. KEF, obviamente, pues esto le da una línea de que es un manufacturador de primer nivel. Y bueno, esto es en una cuestión de lo que les había comentado hace un instante, ¿no? Tenemos toda esta cuestión de una línea de desarrollo, ¿no? Que se encarga de desarrollar toda la tecnología que maneja KEF. Y fíjense, bueno, un poquito ahí de historia. Por ejemplo, ahí tenemos el logo de KEF del 61, algunas fotos aéreas de las instalaciones. Realmente eran instalaciones, pues, bastante sencillas, ¿no? KEF se encuentra en Mainstone, en Kent, en Reino Unido. Y bueno, aún mantiene toda esta cuestión de, pues, el equipo de investigación que, bueno, es de lo que más presumen y que, bueno, algunos otros, bueno, más bien lo presumen con los demás competidores en el mercado. El equipo de investigación y de desarrollo se encuentra en Gran Bretaña. Todas las gamas de altavoces de high-end, que high-end vendría siendo como la línea más alta que nosotros nos podemos encontrar en la cuestión de producto, ¿no? Ya sea, este, en calidad, en construcción, en concepto. Pues, de lo más alto que te puedas llegar a encontrar. High-end quiere decir, pues, ya lo último, ¿no? El último escalón de lo que vendría siendo el audio casero. En este caso tenemos tres representantes en esta área, que es MON, son bocinas, pues, esculturas, concepto, pues, tecnología, blade y también lo que vendría siendo réferes, ¿no? Esas tres líneas de producto están consideradas como altavoces de la línea high-end y todas ellas están construidas básicamente a mano, es decir, artesanalmente en Gran Bretaña. La demás línea de altavoces, bueno, tiene, todo está diseñado en Gran Bretaña, en Reino Unido, pero, bueno, se fabrican en otros lados, ¿no? En China, ya saben, en esta cuestión de la manufactura mundial, ¿no? Que se encuentra en Asia. Y, bueno, al menos nosotros podemos tener la seguridad que en los productos high-end todavía se siguen haciendo artesanalmente en Reino Unido. Por ejemplo, aquí algunas fotos de la planta de producción en Reino Unido, que es parte del grupo de Goldpick. Seguramente muchos de ustedes han de haber visto este logo en pilas y, sobre todo en pilas, ¿no? Si es que están ahí como en esta área del audio residencial, en un montón de equipos vienen por default, ¿no? Este, pilas, si es que el control trae pilas o cuestiones así, de Goldpick Group. Y, bueno, este, aquí algunas fotos de la fábrica donde se hacen a mano estas bocinas high-end. Y, bueno, ¿quién es KEF o quiénes somos? Lo que ha sido y nunca será ignorado es la hermosa unión de expertise acústico y diseño industrial, ¿vale? Eso está muy ligado a que todas las, todos los altavoces, todos los gabinetes, a pesar de que es tecnología del más alto nivel, desarrollo del más alto nivel, pues también no dejan de lado la cuestión estética, ¿no? Muy minimalista, casi todos los diseños que vamos a poder encontrar en KEF. Y, bueno, esto, bueno, se ha conocido para producir, pues, de los mejores equipos de audios lanzados a nivel mundial. Y créanme que desde las líneas más bajas hasta las líneas más altas vamos a poder encontrar estas características. ¿Por qué el audio de KEF? Bueno, tenemos un mensaje bastante enfocado, ¿no? Este, tenemos calidad de sonido, trabajo artesanal, en el caso de altavoces high-end, innovación tecnológica y diseño. Siempre, también al igual, en cada lanzamiento, pues, se tiene como un personaje en el diseño industrial que se encarga de hacer este diseño conceptual de las bocinas, ¿no? Por ejemplo, estas últimas bocinas, las LSX, hay un señor ahí atrás del diseño, este, que, bueno, básicamente vamos a poder encontrar que estas bocinas, pues, tienen un diseño único. Tenemos, este, lo que vendría siendo herencia de la marca, estilo de vida. Obviamente, pues, todo el bagaje que trae detrás KEF, desde los sesentas, y bueno, van marcados en la cuestión del estilo de vida. Encontramos que también KEF se está renovando en esta cuestión de las nuevas tecnologías, y encontramos productos, ¿no?, que se adapten a este nuevo estilo de vida. Lealtad a la marca, en la cuestión de audio, realmente, pues, las personas, ¿no?, los, 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 los clientes, ¿no?, a final de cuentas, siempre tienen esta cuestión de que, pues, se casan con una marca. Eso es algo que KEF siempre trata de hacer, ¿no? Entonces, nos muestra productos desde líneas de entrada hasta cuestiones bastante altas, y bueno, esto nos da un enfoque inamovible, pues, ya que estamos seguros de que KEF, con esta cuestión del diseño e innovación, va a perdurar, pues, durante bastante tiempo. Tenemos tres áreas de KEF importantes. Tenemos el área de Hi-Fi y Premium, o sea, son altavoces high-end, altavoces home, teatro en casa y estudio, ¿no? Todo ese tipo de altavoces que vamos a encontrar, pues, altavoces de torre, altavoces de repisa, canales centrales, en el caso de teatros en casa, subwoofers. Tenemos la parte de altavoces arquitectónicos para casa y uso profesional. Aquí encontramos altavoces de plafón, encontramos altavoces que se pueden empotrar o se pueden ir dentro de la pared, ¿no? Para diseños, obviamente, que no compiten, ¿no?, con la cuestión estética de algún tipo de recinto, pues, podemos encontrar altavoces que se adapten bastante bien a la cuestión de concepto arquitectónico, ¿no?, que se puedan manejar en algunas casas, en algunos lugares de trabajo. Y tenemos esta nueva, pues, sí, esta nueva serie o esta nueva, pues, zona en la cual KEF se está metiendo, que es el audio digital y personal. Aquí encontramos, básicamente, altavoces autoamplificados plug and play, altavoces inalámbricos, ¿no?, con este tipo de conectividad inalámbrica, que, bueno, hoy en día, pues, es necesario, ¿no?, que la marca lo desarrolle, pues, porque es lo que está exigiendo la gente. Y también tenemos por ahí la cuestión del área de audífonos, ¿no?, pegado a toda esta cuestión de, pues, de las nuevas tecnologías. No hay que olvidar esta cuestión de la línea premium de KEF, o lo que venía comentándoles hace rato, lo que es el high-end, moon, blade y blade 2, y la que es la línea de reference. Y, bueno, vamos a dejar aquí un poquito esta parte de la presentación, que vendría siendo, este, como la cuestión de introducción. Y, bueno, vámonos de lleno aquí a a esta parte que tiene que ver con la serie Q. Ahorita vamos a regresar con los subwoofers. Y, bueno, fíjense, la serie Q del 2017 es una renovación de la serie Q que se lanzó en el 2011, que vendría siendo la serie anterior. Y algunos, este, datos ahí interesantes. Es que, bueno, la nueva serie Q es la octava generación de una de las series más largas y exitosas de KEF, que es la serie Q, que se lanzó por primera vez en 1991. Entonces, ya tiene bastante tiempo de que se lanzó la serie Q. Obviamente, de sus estandartes en esta serie es el altavoz UNIQ, que ahorita, fíjense, ya vamos por la catorceava generación de UNIQ. Esta generación que le tocó a esta Q del 2017 ha de haber sido como la doce, la doceava generación de UNIQ. Esta cuestión de las generaciones del altavoz de UNIQ tiene que ver con que, pues, no se deja, o sea, no es de que se haya inventado el UNIQ y así se deje, ¿no? Sino que se sigue renovando la tecnología y el UNIQ ha cambiado desde sus inicios, ¿no? Hasta hoy en día. Entonces, este, es algo palpable, es algo que se puede ver en los altavoces. Y bueno, también hay algunas otras características que no lo podemos ver a primera vista. Ok, en la serie Q del 2017 encontramos nuevas tecnologías y mejoras derivadas de productos de series más altas. Esto es algo característico de que es algo que siempre va a pasar. Incluso con las nuevas líneas recientemente sacadas, siempre vamos a encontrar tecnología que viene de series más altas. Encontramos en esta nueva serie seis nuevos modelos para aplicaciones estéreo o para la cuestión de conectividad a un AVR, ¿no? A un receptor audio-video. Esto específicamente para cuestiones de trato en casa, segundas zonas, etc. Excepcional rendimiento de sonido con el mejor costo-beneficio. Esta línea se convierte en la línea de entrada de KEF. Anteriormente, la línea de entrada de KEF era serie C, la cual tiene aproximadamente tres años que se descontinuó. Entonces, entró como línea de entrada la serie Q y esa es la que ahorita tenemos como línea de entrada. Características claves que vamos a encontrar en estos altavoces. Bueno, pues tenemos tres puntos importantes, ¿no? Tenemos, obviamente, pues los nuevos altavoces y las mejoras de estos altavoces. El diseño del sistema, o sea, qué es lo que cambia, ¿no?, de estos altavoces tecnológicamente. Y el diseño industrial contemporáneo que tiene que ver, pues, con la parte estética de la bocina. Y bueno, veamos este primer punto, los nuevos altavoces y mejoras. Hay que recordar que, bueno, parte de esta serie, su mismo nombre lo dice, serie Q, pues no podemos olvidar que tenemos una nueva generación de altavoz Uniq, tenemos una reproducción de sonido clara y precisa por esta cuestión de, que tiene más coherencia, ¿no?, que estas dos bocinas de rango medio y de rango agudo que vendría siendo el Twitter, pues, con panter en el mismo centro acústico. Tenemos una dispersión amplia de sonido, es decir, el Uniq también expande lo que es el punto dulce y sonidos sin coloración y calidad extrema, ¿no?, esta cuestión, regresando a esta cuestión de la mayor coherencia que tenemos de que los altavoces comparten el mismo centro acústico. De hecho, ahí para, como dato, este, el altavoz, este, Uniq, pues, fue un encargo por ahí de, de la NASA lo que vendría siendo, este, eh, Kev, ¿no?, este, y bueno, para cuestiones de aplicaciones, este, aeroespaciales, ¿no?, entonces, de ahí viene este tipo de tecnología. Ok, cosas nuevas que vamos a poder encontrar, por ejemplo, en este Uniq, y que también esta tecnología ya se expande para las siguientes, este, generaciones, es este tubo de carga del Twitter amortiguado, ¿no?, este, suena ahí como muy rebombante, pero básicamente en la parte trasera del Twitter encontramos un espacio de aire, eh, hay que recordar que los altavoces vamos a tener dos movimientos de extracción, un movimiento hacia la parte frontal y uno que viene de regreso, entonces, eh, este que viene de regreso, en la parte de atrás del Twitter, teníamos como una cámara, una bóveda de aire, entonces, esta, bueno, se, se dejaba así, tal cual, entonces, se encontraba que cuando la energía o el aire venía de regreso, teníamos muchas cancelaciones, mucha interacción en esta área, porque es un área bastante pequeña y hay miles de rebotes, ¿no? Entonces, bueno, lo que se dio es básicamente un amortiguador de gomas, una pieza que nosotros vemos del lado derecho, eh, es así como forma, como de un, como de una boca, ¿no?, como de un pico así de, de un ave abierto, y bueno, este es de goma, se coloca en la parte trasera, en esta área, eh, que está en la parte de atrás del Twitter, pues básicamente para poder controlar esa instrucción de aire que viene de regreso, ¿no? Y bueno, esto nos va a proporcionar un rendimiento detallado y natural en altas frecuencias, ¿no?, mejora la parte de altas frecuencias. Vamos a hablar un poquito acerca de los nuevos altavoces, de graves. En esta parte, eh, bueno, vamos a tener tres, eh, puntos clave. La primera sería la nueva estructura del cono. Eh, el cono, bueno, reduce, eh, ahí, hasta 10 decibeles el punto de ruptura, ¿no?, comparado con el antiguo cono. Y esto básicamente para la cuestión del rango medio grave. Eh, sobre todo, básicamente es el, el cono, eh, tiene que ser un poco más rígido, porque ahorita vamos a ir viendo las características. Estas bocinas están muy enfocadas a reproducir un grave, eh, profundo, eh, más que algunas otras series anteriores. entonces, muchas de las características y mucha de la tecnología que se desarrolló para la serie Q del 2017 está enfocado hacia la cuestión de reproducción de graves. Las bocinas realmente suenan más graves y eso es algo que sí, este, está súper comprobado. Eh, bueno, otro punto importante aquí en el desarrollo de este nuevo altavoz es el nuevo rollo de suspensión envolvente, que es básicamente la parte que une el cono con la estructura metálica o la rejilla de, bueno, bueno, le llaman en algunos lugares rejilla, pero es esta estructura metálica del altavoz es lo que une en la parte del cono con esta parte rígida del altavoz y bueno, esta suspensión debe de ser más grande y más flexible ya que el cono es, pues, más rígido la suspensión debe de ser más flexible y más grande y a primera vista se ve, se ve claramente si nosotros comparamos las dos líneas por ejemplo en la línea anterior a esta nueva línea la suspensión sí se ve muchísimo más robusta. Rendimiento mejorado en la suspensión de araña de igual forma va enfocado hacia que tenemos movimientos pues para poder mover más aire movimientos hasta incluso un poco más agresivos entonces toda la estructura de esta nueva bocina debe de obedecer a que va a generar graves más profundos los movimientos van a ser un poco más violentos entonces todo debe de estar enfocado hacia que la bocina resista y bueno todas estas características proporcionan un bajo profundo que se integra perfectamente con el altavoz UNIC ok también hay que hablar de esta cuestión de los AVR fíjense este concepto de los AVR básicamente tiene que ver con el concepto de lo que nosotros podemos encontrar en lo que son el barreflex si se dan cuenta por ejemplo cuando nosotros tenemos un barreflex el barreflex es básicamente una salida del gabinete una salida de aire para que nosotros podamos ocupar o podamos más bien aprovechar el movimiento destrucción de la bocina que viene de regreso en el cual bueno pues tenemos ese movimiento de aire que también viene de regreso y lo aprovechamos entonces básicamente encontramos en un barreflex que encontramos ahí refuerzos sonoros para graves entonces los altavoces o más bien los radiadores auxiliares los AVR el concepto es el mismo es un es un barreflex pero en un gabinete cerrado entonces en vez de que nosotros tengamos una salida de aire lo que tenemos es una membrana una membrana que va a aprovechar también ese movimiento o ese movimiento de aire al interior del gabinete solamente que sin una salida tal cual de aire sino que es una salida a través de estas membranas que de igual forma empujan el aire entonces también tenemos ese refuerzo para graves entonces básicamente eso es lo que vamos a encontrar en los radiadores auxiliares hay algunas personas que también este tipo de membranas las conocen como altavoces pasivos o sea no tienen no les no inyectas una señal eléctrica a ese tipo de altavoces pasivos es simplemente una membrana que te ayuda a aprovechar el aire interno del movimiento de regreso de la bocina y bueno encontramos que también está enfocado hacia la cuestión de producir graves más profundos encontramos de igual forma el rollo de suspensión de la misma membrana que es también más grueso es más flexible y en la parte trasera tenemos una suspensión de caucho que en comparación con una de tela que se manejaba en auxiliares anteriores bueno esta proporciona una una extrusión más suave más más hecha para este tipo de altavoces que busca esta cuestión de mejorar en gran medida lo que vendría siendo el grave y bueno trabaja en conjunto obviamente con lo que vendría siendo el altavoz de graves ese sí bueno es un altavoz normal y bueno este concepto está bastante interesante y que no me que lo justifica si hay un documento un pdf que justifica toda esta cuestión de los este rodeadores auxiliares de estos AVR y bueno de hecho ahorita más adelante que veamos algunas imágenes les va a quedar un poquito más clara esta cuestión de los AVR ok la siguiente el siguiente punto claro que vamos a ver aquí en lo que vendría siendo serie Q es esta cuestión del nuevo diseño del sistema en general del gabinete y bueno en la cuestión de los altavoces tipo torre tenemos la primera característica es que el gabinete Uniq está cerrado es decir el Uniq lo aíslan entonces si se dan cuenta por ejemplo ahí tenemos como la imagen de corte transversal del gabinete y hasta la parte de arriba es donde se encuentra el Uniq y este se encuentra como en su propio este gabinete en su propia caja esto es básicamente para la cuestión de las bajas frecuencias y bueno aquí nos ahorra un poquito la cuestión de las distorsiones entre los medios graves que puede llegar a producir el Uniq y los graves que producen los altavoces de graves en la parte de los altavoces de graves y los AVR encontramos que el gabinete está más gordito está más profundo es más grande que la serie anterior esto obedece básicamente pues porque tenemos graves más profundos entonces necesitamos mover más aire entonces el que tengamos un gabinete más voluminoso nos da más aire nos da esa posibilidad de poder mover más aire y si se dan cuenta aquí se ve perfectamente lo que les comentaba un indicio el primer altavoz que está hasta la parte de arriba es el Uniq después de arriba hacia abajo el primer altavoz es un radiador es una membrana si se dan cuenta a diferencia del altavoz que está en la parte del centro o sea entre los este tres aparentemente ahí este graves el del centro si se alcanza a ver ahí este que tiene su imán o sea es una bocina normal común y corriente para graves entonces los demás tanto el que está este arriba como el de abajo en la serie de graves esos simplemente son radiadores auxiliares o son estas membranas ¿por qué? pues porque el gabinete aquí está cerrado y bueno también se desarrolló un nuevo crossover en la cohesión aquí bueno se mejoró la cohesión del capacitor es un capacitor de más alta calidad que la serie anterior y también se mejoró un poquito la parte de los inductores y bueno está muy enfocado hacia la cohesión de la claridad en gama media en la voz ¿vale? el nuevo diseño bueno reproducción de voz el nuevo diseño del sistema va de la mano con los nuevos altavoces para lograr un sonido rico y perfectamente integrado ok altavoces de repisa estos altavoces también están bastante diferentes que la serie anterior en la forma cambiaron bastante y bueno obedece a que el altavoz UNIQ se centraliza de hecho ahorita que veamos una comparativa entre las dos series que qué modelo sustituye a qué modelo vamos a poder encontrar que en la serie anterior el altavoz se encontraba un poco corrido hacia la parte de arriba entonces aquí tenemos que el altavoz UNIQ está centralizado está exactamente en el centro del gabinete en la serie anterior este altavoz estaba más corrido hacia la parte de arriba hacia donde está el logo y bueno se ocupó aquí un reposicionamiento también del puerto de entonación del bar reflex estas bocinas son bar reflex se dan cuenta este gabinete si está abierto no es como los altavoces de torre el gabinete está cerrado y ahí se ocupa el recurso del AVR y bueno aquí lo que pasa es que en la serie anterior el tubo de entonación se encontraba abajito de donde está la bocina en esta nueva serie el tubo de entonación del bar reflex se encuentra en la parte trasera del gabinete entonces físicamente son bastante diferentes y bueno esta cuestión del puerto de entonación se diseñó a través de un método que se llama CFD que básicamente es un análisis de dinámica de fluidos el aire es un fluido lo que les comentaba hace rato todos estos análisis que se llevan de forma científica de parte de Kev y bueno te vamos a dar un poquito más de detalles ahí del puerto de entonación pero bueno este nuevo diseño de sistema va enfocado hacia otra vez la cuestión de que el sonido sea más suave con alta claridad y graves ajustados esta cuestión de los graves una vez más muy tomado a consideración en esta nueva serie y bueno lo que les comentaba hace rato este tubo de entonación que está diseñado por este método que es CFD que es básicamente un análisis de dinámica de fluidos a nivel computacional o a través de un modelo matemático que ahí traducen computadoras entonces en la parte de arriba vemos dos imágenes el de la izquierda es el puerto convencional que vamos a poder encontrar en las series anteriores es un puerto así básicamente un cilindro entonces este este tubo de entonación tenía ahí como algunas turbulencias sobre todo a niveles altos es decir cuando la bocina empezaba a sonar más fuerte entonces lo que se hizo fue un rediseño a través de este método y podemos encontrar que de igual forma en la parte derecha es un cilindro pero está más angosto en la parte del centro entonces esto ayuda a que el flujo se controle de una mejor forma para niveles altos y bueno también aquí este reduce un poquito ahí la cohesión del ruido vemos menos este interacción entre esta cohesión de las corrientes de fluido ¿no? que en este caso es aire y bueno el siguiente punto que vamos a checar aquí es el altavoz central el altavoz central que solamente ya en esta línea hay un modelo en la línea anterior de la serie Q había dos modelos en esta solamente hay uno y es un altavoz central bastante grande bueno no como excepcionalmente grande pero si es un altavoz central grande de buena capacidad ahorita lo vamos a checar y bueno este también una de sus características es que el Unicube se encuentra también aislado en una caja cerrada aparte de las demás y encontramos aquí también un altavoz para graves y uno que es un ABR que está a la izquierda del Unicube ahí en la imagen que ustedes están viendo también aquí el gabinete está sellado por eso es que encontramos el refuerzo de graves este barreflex sellado a través de este ABR y bueno también aquí se desarrolló la parte del crossover de igual forma mejorando el capacitor y los inductores este nuevo sistema también proporciona un sonido suave y claro para la reproducción vocal ok vamos a el tercer punto clave de estas líneas de altavoces tenemos un acabado mate satinado bafle en una sola pieza y hay que checar aquí que la rejilla magnética ahora se maneja como un accesorio en la serie anterior este se manejaba pues como dentro del paquete cuando tú comprabas la bocina en este caso ya la rejilla que también es magnética en la serie anterior también era magnética en esta serie también pero ahora se compra como un accesorio y créanme que la verdad es que la cuestión aquí minimalista del altavoz hace que de repente la rejilla pues tape lo bonito que se ve en las bocinas entonces si es que pues lo necesitan si es no sé por ejemplo a mí se me ocurre si es que tienen por ejemplo niños en casa de repente si está ahí bueno tener la rejilla y si es que no o sea si es que no hay como alguien que le pueda ahí estar picando el twitter o moviéndole ahí a las bocinas la bocina por sí sola se ve bastante bastante bonita y bueno colores disponibles para esta línea tenemos color blanco color negro y bueno aquí características claves ¿no? como haciendo un resumen de lo que vimos en la cuestión de los altavoces y mejoras actualización del arreglo de Uniq de lo que vimos hace rato de las generaciones de Uniq el tubo de carga del twitter amortiguado que va en la parte de atrás del twitter para ahí ayudarnos hacia la cuestión de agudos nuevo altavoz de bajas frecuencias pues con todas estas nuevas características que hacen que este nuevo altavoz de bajas frecuencias nos entregue un grave más profundo nuevo ABR de igual forma si es que se mejoró la cuestión del altavoz de bajas frecuencias pues obviamente también tendría que seguirlo el ABR que va muy de la mano trabajando con los altavoces de graves en la cuestión del gabinete encontramos que bueno casi todos los gabinetes tanto torres como el central el Uniq está aislado se mejoraron los componentes de crossover los altavoces de repisa el altavoz está centralizado el altavoz Uniq y el puerto de entonación para el bar reflex ya se encuentra en la parte trasera y bueno altavoz este central aislado el Uniq y con nuevos componentes del crossover y en el diseño industrial el acabado mate bafle en una sola pieza y bueno la cuestión de las rejillas magnéticas que ya comentamos que tendrían siendo accesorios ok los modelos de altavoces de tipo torre Q950 Q750 Q550 altavoces de repisa Q350 y Q150 altavoz de canal central Q650C y aquí estamos la comparativa con la línea anterior entonces básicamente encontramos en la cuestión de los altavoces de repisas son los mismos modelos solamente que se actualizan en lo que vendría siendo de torres también en el central encontramos el de el 600 que migra a 650 y el de 200 que era más pequeño ese ya no tiene reemplazo ya no encontramos dipolos ni tampoco un subwoofer dedicado que en la serie anterior estaba el Q400B pero en esta nueva serie encontramos la Q850 que es un altavoz para Atmos y bueno el lanzamiento inicial de esta línea empezó con los altavoces de torre de repisa el central y para la cuestión del reemplazo para el subwoofer dedicado que encontrábamos en la línea anterior en esta línea lo podemos sustituir con el Q12B que ese ya fue recientemente lanzado y ya se tiene disponible entonces ese es el subwoofer con el que más se maridan por ejemplo los altavoces de torre tal vez los de repisa podremos encontrar el Q1010 tal vez o hasta el 8 a lo mejor para unas Q150 pero bueno esa es la línea que ahorita vamos a checar rápidamente y el nuevo altavoz el parador viadmos Q850 bueno tenemos aquí este que es un altavoz reflexivo pero con la característica de que este altavoz en la parte trasera tiene habilitados pues dos orificios para que se pueda también colgar a la pared y que se puedan ocupar como surround estos altavoces y bueno accesorios opcionales obviamente lo que les comentaba las rejillas especificaciones técnicas bueno obviamente entre más grande es la serie más grande es la bocina más grande es la capacidad en potencia por ejemplo el altavoz central encontramos hasta 150 watts de potencia en las de repisa 100 120 watts de potencia todas a 8 ohms en las de torre igual desde altavoz la más grande la Q950 200 watts 150 130 watts vale el altavoz este 850 ese lo vamos a poder encontrar hasta 120 watts vale y bueno para irnos rapidito y ya este dar tiempo a esta cuestión de de lo que les prometí las preguntas que vimos que vamos a ver al final vamos a irnos rápido con la serie de subwoofers Q aquí vamos a encontrar básicamente tres modelos Q8B Q10B y Q12B de 8 10 y 12 pulgadas o sea así tal cual como viene su nomenclatura es el tamaño del altavoz aquí Kev hizo un especial rediseño en la cuestión del DSP del preamplificador es decir del nivel de línea de entrada ahorita vamos a checar que le metieron mucho a esta parte del DSP todos los altavoces o bueno toda la línea de subwoofer Q son de 300 watts RMS entonces esto es algo ya bastante común que los fabricantes manden o diseñan una sola tarjeta de amplificación y el DSP como el DSP ya es tan poderoso ya es muy preciso pues puede controlar a través de DSP la salida de wattage del sistema de acuerdo a la bocina entonces simplemente diseñan la misma la misma placa de potencia para todos los altavoces solamente que hay una tarjeta de DSP que es diferente en cada modelo y esto pues regula la cuestión de la potencia de acuerdo al tamaño de bocina que tengamos este subwoofer es una caja sellada con dispersión frontal es decir la bocina se encuentra en la parte de enfrente no se alcanza a ver ahí en la imagen porque es como tela lo que viene ahí alrededor pero la bocina tiene una dispersión frontal luego encontramos en este tipo de subwoofers que la bocina se encuentra como acostada entonces en este caso de los Q vienen en la parte frontal ok los subwoofers vemos que el equipo de ingeniería y diseño de KEF trabajó en conjunto para desarrollar un algoritmo que se llama IBX entonces este nuevo algoritmo trabaja en la parte de preamplificación es decir en la parte de la señal de entrada bueno da una extensión de graves profunda y extendida y nos ayuda a personalizar el driver ahorita vamos a ver por qué y bueno sobre todo mejora la cuestión de la precisión del subwoofer vamos a ver más características acerca de esta cuestión del DSP que tiene que ver con toda esta cuestión del algoritmo bueno en la parte de entrada vamos a encontrar que el procesador tiene 56 bits y 50 millones de instrucciones por segundo bueno es una computadora ahí chiquita que está ahí en la entrada de línea como DSP y bueno esta cuestión nos va a ayudar a la cuestión del algoritmo IBX vamos a encontrar curvas de ecualización que se van a adaptar de acuerdo a nuestros altavoces principales y vamos a encontrar tres configuraciones de ecualización para que nosotros no importa el lugar donde dejemos instalado el subwoofer vamos a poder estar más seguros sobre todo aquí en esta cuestión de dónde se coloca el subwoofer está lleno de tabús cada quien tiene su metodología entonces ahí Kev trató de hacer un nuevo concepto para que se pudiera habilitar ese tipo de altavoces no importa la ubicación de instalación del subwoofer y bueno argumentos diferenciadores en esta nueva línea obviamente el algoritmo IBX vamos a ver que bueno maneja mucho esta cuestión de la dinámica hace el grave bastante preciso tenemos ahí esta cuestión del smart connect que detecta automáticamente si no entra de asmono o es estéreo y nos ayuda para esta cuestión de los LFE que eso a lo mejor a ustedes no les suena a mí tampoco no tenía mucho conocimiento de estos pero básicamente son low frequency effects o efectos de baja frecuencia se supone que los laboratorios Dolby desarrollaron un canal dedicado para reproducir graves entonces si nosotros tenemos algún material de Dolby este canal debe de estar habilitado ahorita vamos a ver una característica que vamos a poder encontrar en sus altavoces referentes a estos LFE y bueno en la parte de atrás tenemos ahí los controles lo que vamos a poder encontrar ahí como ajustes del subwoofer pues tenemos la parte de un puerto de expansión que eso es para accesorios futuros todavía no sabemos de qué se trata ese puerto de expansión pero bueno ya está colocado aquí en esta nueva línea de subwoofers tenemos la entrada de línea Smart Connect que esta es la que te va a diferenciar si tú le bueno vas a ver si tú le estás mandando una señal en estéreo si le estás mandando una señal en mono o si estás ocupando estos efectos de graves estos LFE tenemos obviamente por ahí una cuestión de ajuste de fase esto es súper común que encontramos en este tipo de subwoofers en la parte de arriba tenemos entrada de nivel del altavoz para usarse con cualquier sistema de música en casa es decir esta entrada que va a través de Euroblocks si se dan cuenta de un conector Phoenix este no tiene pues DSP o sea está como libre del DSP como una entrada común y corriente para conectarle pues la la línea que tengamos de graves ¿no? pero bueno esta no se le aplica DSP está ahí medio curioso que tengamos el conector Phoenix pero bueno así como que se diferenció ¿no? para que te obligues a conectarlo como ocupamos casi siempre RCA en este tipo de conexiones que lo conectes ahí en el Smart Connect ¿no? en la parte de abajo en el que dice ahí circulito número 6 que dice EQ tenemos ajuste de ecualización que permite al subwoofer sonar perfectamente sin importar donde está instalado entonces tenemos tres posiciones ahorita vamos a hablar de esas tres posiciones posibles tenemos obviamente control de volumen y el área de crossover fíjense que ahí tenemos pues un crossover normal que vamos a poder encontrar en cualquier otro subwoofer pero el último punto de ese crossover dice LFE entonces básicamente si nosotros tenemos material de lo que vendría siendo Dolby simplemente hay que colocar ese ajuste del crossover en LFE y este se va a ajustar en automático el subwoofer ¿no? para esta cuestión de material que viene para Dolby ok en la cuestión de lo que les comentaba hace rato beneficios para esta cuestión de CUV obviamente todo lo que vimos Smart Connect este bypass de crossover para los efectos de bajas frecuencias los LFE y volumen de entrada de altavoces vamos que este altavoz está detectando si es en mono si es en estéreo este que nivel de entrada llega o sea el DSP está presente siempre ¿no? y en la cuestión de la flexibilidad de colocación hay que recordar que tenemos una caja cerrada de tiro frontal es decir no la vamos a poder colocar este detrás o como tirando hacia la pared porque la bocina viene con tiro frontal eso hay que considerarlo y en la cuestión de este la posición vemos que la primera que dice en room es posición libre la podemos podemos colocar el subwoofer cerca de los altavoces principales la siguiente que es en pared o dentro de un gabinete vemos que es el ejemplo de en medio obviamente en wall que es pared colocarlo pues así pegado a la pared o podemos colocarlo incluso dentro de algún mueble que ese vendría siendo cabinet y la última opción que es corner es en una esquina vale entonces ya de acuerdo al posicionamiento nosotros podemos seleccionar estas opciones para que el subwoofer se adecue perfectamente al lugar donde estemos y bueno así siendo como este repaso desempeño caja sellada es bastante preciso este nuevo subwoofer capaz de producir más detalles en la posición de graves el amplificador clase D de 300 watts con esta cuestión del algoritmo en la preamplificación evitando sobre todo las distorsiones este tipo de subwoofer va muy enfocado hacia que es bastante preciso en la cuestión de estética tenemos un diseño limpio y atractivo muy minimalista como casi todos los productos de KEF y bueno tenemos un aspecto familiar para combinar con otros productos KEF en especial con la serie Q y tal vez con la serie R ya de ahí para arriba yo la verdad ya no lo recomendaría y bueno en cuestión aquí de especificaciones tenemos Q8 Q10 Q12B 8, 10 y 12 pulgadas en bocina este tenemos que todos son 300 watts CRMS amplificación clase D y bueno en cuestión de peso bastante ligeros bueno en comparación por ejemplo el de 12 20 kilos vale son 300 watts les ayuda bastante que esta cuestión de la amplificación clase D y bueno estamos justo 6 minutos antes de que acabemos el webinar y bueno pues muchas gracias por conectarse tenemos aquí este bueno este es el momento si es que alguien quiere hacer alguna pregunta al igual este no sé aquí veo que en el área de preguntas no tengo nada este en el área de chat pues tampoco este alguien que quiera hacer alguna pregunta bueno la que sea con confianza no tengan miedo nadie nadie no me dejen solito este bueno entonces quiere decir que o me entendieron todo o no me entendieron nada eh pero bueno ven que es bastantita información por eso este si empezamos bastante puntuales eh digo haciendo ahí tal vez algunas cosas eh algunos detallitos que que no mencioné tal vez para la serie Q eh todos los altavoces ya no se pueden amplificar como en la serie anterior en la serie anterior encontrábamos que este eh se podían amplificar los altavoces en esta nueva serie no se puede hacer me dice aquí este Fernando Andrade que la diferencia en sonido entre la versión anterior Q y la nueva versión de Q básicamente tiene que ver con el grave el grave en esta nueva serie eh se enfocó mucho a la cuestión de graves profundos en la serie anterior pues obviamente el sonido de Unique que es bastante claro preciso pero la verdad es que el desarrollo para graves en la serie anterior no estaba pues tan enfocado hacia esta cuestión de que el grave sea más profundo o más agresivo en esta nueva serie si se logró y bueno ahí también es cuestión de gustos ¿no? hay personas que obviamente pues les gusta bastante el grave de este lado del charco o sea en la cuestión aquí americana encontramos que sí o sea hay mucha gente que le encanta la cuestión del grave entonces esta bocina si es que te gusta el grave les van a encantar eh y bueno aquí este lo que les comentaba de la cuestión de la reamplificación eh para la cuestión de Q como les decía vamos a encontrar que el DSP está bien presente eh de repente ahí es algo que por ejemplo a los de la vieja escuela no les gusta mucho o sea muchas personas este que están acostumbradas a como a irse ajustando su sistema de acuerdo a su gusto tal vez aquí o sea como el DSP está como muy presente tal vez no sé no 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 puedan darle como esta cuestión de 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 un grave así como muy salvaje ¿no? este pero créanme que el DSP ayuda bastante en la cuestión de la precisión los graves son bastante precisos no es un grave así este que te vaya a distorsionar ¿vale? el grave es bastante preciso y bueno este como les decía en la serie Q en la serie Q perdón se marida bastante bien con toda la serie Q por ejemplo también ahí encontramos esta nueva versión de lo que vendría siendo LSX que también ahí informándoles vamos a tener un webinar muy pronto de lo que vendría siendo la nueva serie R que eso es como de lo más nuevo de Kev y de los altavoces inalámbricos LSX que es como la evolución de las LS50 wireless entonces eso es eso es próximamente ese webinar lo vamos a tener ya próximamente ya simplemente es como ir ajustando la fecha pero va a ser muy poco dentro de unas tres semanas máximo entonces estén ahí al pendiente bueno ya para finalizar muchas gracias obviamente en la cuestión de preguntas solamente tuvimos una pregunta me dejaron solito pero bueno al igual si después se les ocurre algo les dejo mi correo electrónico no se olviden que tenemos Facebook de Kev México entonces métanse ahí a Kev México vienen pues noticias de lo nuevo que trae Kev ahorita está muy enfocado a lo que es LSX tenemos lo que vendría siendo la página de Kev México mx.kev.com ustedes le dan así en el buscador y los manda directamente a la página de Kev pero bueno la que es versión de aquí de México y bueno pues ya sin más siendo un minuto para las 11 de la mañana pues declaramos finalizado este webinar a ver espérenme creo que aquí hay otra pregunta no es la misma tenés esperanzas de que hubiera otra nueva pregunta pero no solamente hubo una pero bueno una vez más muchas gracias por su atención muchas gracias por su tiempo espero que les haya quedado bastante bien lo nuevo que se traía de que esto de la serie Q ya no está nuevo pero bueno no habíamos hecho como un webinar o alguna capacitación así para dar en cuestión pues concreta las nuevas características y bueno pues muchas gracias una vez más por asistir nos vemos a la siguiente igual si tienen preguntas está ahí mi correo electrónico cópienlo algunas muchas personas aquí conectadas ya me conocen bastante bien entonces con toda confianza cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de esto que platicamos pues bienvenida no y bueno pues finalizamos muchísimas gracias a todos que pasen una excelente tarde hasta luego chau chau